hola que tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a dangarampa b3 estamos continuando la historia del capítulo 3 acabamos de encontrar la lámpara en una corta computadoras y kokichi nos pidió que la lleváramos al comedor entonces vamos a ver la lámpara de memoria para ver que encontré veamos que pasa suichi es cierto que encontraste otra lámpara de memoria si es cierto espera kokichi no estaba mintiendo sorprendida shockeada inimaginablemente si ven les dije que no estaba mintiendo una cosa buena también es que no quiero que se llenen mis pantalones no se pongan mis pantalones en fuego quiero empezar a hablar acerca de lo que vamos a hacer pero kaito no ha llegado maki no está aquí tampoco o maki no viene no le invité no le invitaste olvídate de esa asesina emiu kibo vieron el cuarto computadoras en el cuarto piso cuarto computadoras dices a continuar si había una computadora grande en el cuarto piso podrían verla después tu equipo pueden saber algo acerca de ella cierto lo siento no soy muy no tengo mucho concepto concepto de computadoras es verdad eso es un poco extraño está desperado para preguntar pero kibo cuál es tu talento específicamente bueno puede ser muchas cosas o si son muy buenos son muy bueno haciendo con shows de comedia de una sola persona si lo pudiera decir la existencia equipo es únicamente la cosa última que tiene además de eso no tiene ningún talento te dije que no me les acabo de decir que soy bueno para hacer shows de comedia de una sola persona no en verdad no lo entiendo pero solamente tenemos que checar este cuarto de computadoras cierto pero no voy a venir solamente por una alguna computadora tiene que ser mucho más que eso ah bueno los monos unos dijeron que era impresionante y gracias por esperar kaito y aquí porque estamos aquí contigo porque esto es acerca de la luz de memoria cierto todo el mundo tiene que estar aquí pero cuando dices todo el mundo de verdad necesitas incluir a una asesina profesional ah ya me voy espera espera un segundo kaito tomó el brazo de maki antes de que se pudiera ir kaito no dice que querías quitarle la máscara o lo que no sea si voy a quitarle la máscara como un asesino sólo no puedo creer que una chica como ella sea capaz de matar personas en sangre fría es cierto eres en verdad la asesina ultimate maki eh has matado a alguien antes ok si verdad porque esconderías eso no es muy obvio si pudiera matarnos a todos para que pudiera matarnos a todos antes de que descubriéramos su identidad estás equivocada era porque usted sabe que iban a reaccionar de esta forma ok cuando la gente conoce mi talento ultimate tiene el mismo miedo en sus ojos que el que tienen ustedes ahora eventualmente ese miedo se va a convertir en odio y alguien va a tratar de matarme porque están tienen miedo de que yo los mate primero eso no es cuando siempre que alguien descubre mi identidad real intenta matarme siempre pasa siempre siempre has vivido una vida muy triste entonces maki oh pobre pobre maki me siento a tomar por ti creo que voy a llorar porque todo lo por todo lo que has pasado la vida humana no tiene valor para ti o si es una asesina no un una persona que le gusta matar aun si matar a alguien eso no quiere decir que piense que está bien ¿puedes dejarme ir ahora? oh oh kato finalmente soltó su brazo y maki me dio un suspiro sabe que no me creerían por eso es que el mantenía como secreto y traté de evitarlos lo más que pudiera para alguien que no sabe como cuidar sus propios asuntos me sigue llevando a diferentes lugares ¿eh? ¿estás hablando de mi? sin embargo diré esto no tengo intención de matar a ninguno de ustedes a menos de que alguien intente matarme a mi primero habiendo dicho eso probablemente no me van a creer de cualquier forma entonces preocupense por sus asuntos yo me preocuparé por los míos estaremos de acuerdo en evadirnos los unos a los otros por favor solo pretendan que no estoy aquí maki empezó como una advertencia pero la última parte me pareció un poco triste ay Kaito ¿qué estabas pensando? ¿por qué estabas tratando de poder ser unos contra los otros? creo que hablo por todos aquí cuando dije todos estamos tristes con tu trabajo ¿cierto chicos? no, no diré eso pero podemos empezar ya estamos todos aquí para utilizar la lámpara de memoria ¿sí? entonces si está decidido que es lo que vamos a hacer úsala usarla por supuesto podemos encontrar algo nuevo ahora como el verdadero propósito de la cacería uy bueno no sabemos por seguro si vamos a sacar algo como esto mientras estemos atrapados aquí no me digas esas tonterías de Wishiwai por supuesto que sacaremos algo de ello por supuesto tiene que ver con eso en lugar de pelear ¿no sería más rápido si lo usáramos? Gonta se preocupa pero Gonta tiene que hacerlo pero no importa lo que recordemos no pueden pensar acerca de quererse de este lugar si piensan en eso solamente estaremos repitiendo nosotros mismos o repitiéndonos nuevamente lo sé y no podemos seguirnos repitiendo entonces intentémoslo Shuichi inténtalo estoy un poco nerviosa intento y hasta me siento un poco mareada todo el mundo puso sus ojos hacia mi y encendí la lámpara de memoria y en ese momento una vez más el mundo se transformó tiene cosas mi conciencia se volvió blanca y en alguna parte de esa blanquez una escena empezó a reproducirse eran tan jóvenes y talentosos ¿cómo pudo pasar esto? pareció un accidente estaban corriendo de ese grupo ¿me da fue un accidente? en verdad no puedo creerlo ¿qué fue eso? ¿un funeral? ¿era yo? ¿o era mío? ¿eran todos los que estamos aquí? ¿por qué? ¿por qué estaba en mi propio funeral? espera ¿qué? ¿un funeral? ¿tú también switch? parece que todos recordamos la misma cosa ¿pero qué significa eso? ¿por qué estaba viendo el funeral de todos ustedes? ¿y por qué yo estaba ahí también? ¿qué? ¿qué demonios está pasando? ¿por qué estaba en un funeral? bueno la única cosa que puedo recordar es ver el funeral nada más tal vez estamos muertos no es posible esto es tan tonto no podría aguantarme la risa quiero decir no hay una forma que eso fuera nuestro funeral entonces ¿qué era? probablemente era una memoria de un festival de la escuela o algo festival de la escuela si era probablemente si era probablemente en la memoria de una obra que hicimos para un festival de la escuela o algo ven no es muy obvio que si lo piensan de cierta forma si ese funeral fuera real no habría forma de que estuviéramos vivos bueno eso es cierto pero no somos todos de diferentes escuelas preparatorias ¿por qué tenemos un festival escolar todos juntos? bueno eso probablemente lo recuperaremos después de cualquier forma no hay una forma que haya su funeral de real no hay un error en ello tienes razón si lo piensas de manera lógica está claramente fuera de este problema ok bien Gonta cree que todo el mundo Gonta pensó que todo el mundo estaba muerto deja de preocuparte por cosas así mírame estoy mismo sonriente y corazón no sé te pones duro escuché que los hombres que están sanos puedes decir que tan sanos están dependiendo que tan bien estén en la mañana eso es cierto quédate en tu línea tú no entiendo muy bien las bromas sucias de los demás de otras personas ah que triste triste ah es cierto la luz de memoria fue en verdad una pérdida de tiempo no he encontrado más nada acerca de la casa de ultimex solamente una memoria rara si en serio hablemos de una cosa que no tuvo mucho sentido no estoy hablando de la memoria estoy hablando de ustedes chicos no no es nada solamente estoy mintiendo de nuevo entonces no se pucúe por ahí me gustaba que no hubieras dicho eso en primer lugar pero de manera más importante la memoria del funeral que vimos no puede ser una memoria de un funeral real tenemos que encontrar más información acerca de esto no importa qué tan fuerte pensamos acerca de ello no puedo pensar o poner mi cabeza con esa idea no puedo encerrar eso en mi cabeza después de esa experiencia comemos un bocado en el comedor y regresamos a nuestros cuartos me parece que hay un tipo de secreto acerca de ese funeral no puedo dejar pensar en ello pero es difícil deducirlo con algo tan corto en una escena tan corta podría preguntarle a Monokuma por alguna pista tal vez eso ayudaría pero no debería perder mi tiempo tratando de resolver un problema sin solución todavía tengo un poco de tiempo bueno entonces terminamos este pequeño episodio y continuamos la siguiente cuídense mucho nos vemos después hasta luego